¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juan Cruz, especial feo gesto a Rocío Flores de Jorge Javier Vázquez. Ya sabéis que el presentador de Supervivientes siempre que puede intenta humillar a la hija de Antonio David. Digamos que está muy enfadado de que Rocío Flores le vetase en el contrato para ser colaboradora del programa, ¿no? Entre otras cosas, ese contrato pone que no quiere coincidir ni con el presentador, ni con Belén Rodríguez, Paloma García Pelayo y demás críticos con la figura de su padre. Algo que tiene todo el sentido del mundo y que como ya he dicho en más de una ocasión, este tipo de contratos son muy comunes en Mediaset. Todos los personajes pueden elegir a alguien contra los que no quieren coincidir en la cadena, ¿no? Incluso su madre, Rocío Carrasco, tenía eso puesto cuando trabajó con Hablé con Ellas, cuando no quería coincidir con Antonio David. Pero bueno, aquí es la hipocresía pura, ¿no? Digamos que Jorge Javier ha bromeado en estas últimas semanas mucho, yo creo que está muy pesado. Y en la parte esta que se emite en mi teleprus, digamos que ha preguntado por este tema a Marina, a la defensora de Valeria, ¿no? El otro día me llevé una buena bronca, decía ella, parece que cayó mal que dijese que Olga había manipulado. Y Jorge Javier dijo que quién había sido quien había dicho esto, o sea, no se enteró de esa parte. Y dijo, bueno, había sido Rocío Flores. Y Jorge Javier ha lanzado un zasca de estos suyos, diciendo, pues aprovecha que hoy no está, ¿no? Como diciendo, gracias a que estoy aquí, no tienes que aguantarla. Pero los fans, sobre todo, han entendido que este señor sigue todo el día menospreciando a una persona que no ha hecho nada. Es que no ha hecho nada. Ha firmado un contrato, ha firmado unas condiciones como todos, y no se ha metido nunca con él, ¿no? Rocío Flores, hay que recordar que se enfadó muchísimo cuando Marina hizo un comentario sobre la manipulación que Olga estaría haciendo a algunos concursantes, en concreto a Valeria. Y Rocío Flores dijo que era muy feo, muy sucio decir todo eso, ¿no? Sobre todo viniendo con todo lo que está pasando con el documental de su madre. Comentar qué os parece todo esto, darle like al vídeo, suscribirse, y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios. Tienes Cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos!